Soledad Soledad y vuélvela a olvidar Soledad no pierdas la cabeza Que no me quedan flores ni amores que entregar Tantas penas arrastradas Pesan y se me resbalan Hoy no volveré a salir contigo Quítame la espina, quítame el dolor Quítame tu amor Soledad no soy un fiel amante Soledad yo no soy de fiar Soledad no quieras engañarte Que tengo mil talentes que no te gustarán Soledad las grietas de mi alma Soledad hoy siguen sin cerrar Soledad no quieras tú arreglarlas Que lo que me hace falta nadie me lo va a dar Tantas penas arrastradas Pesan y se me resbalan Hoy no volveré a salir contigo Quítame la espina, quítame el dolor Quítame tu amor Tantas penas arrastradas Pesan y se me resbalan Hoy no volveré a salir contigo Quítame la espina, quítame el dolor Quítame tu amor Tantas penas arrastradas Pesan y se me resbalan Hoy no volveré a salir contigo Pesan y se me resbalan Sígueme la espina No volveré a salir contigo Personas arrastradas Otá illnesses